...y a su nombre, ¿cuántos están cansados? Mire hermano, no importa, estamos cansados, estamos en la batalla, estamos quizás algunos benditos no saben qué va a hacer para pagar el agua esta semana, bendito el nombre de Jesús, pero con todo eso, bendito el nombre del Señor, vamos a adorarle, gloria al nombre de Jesús, aleluya, yo le voy a pedir al pueblo, bendito el nombre de Jesús, que se ponga el pie, nosotras vamos a entonarnos alabanza, bendito el nombre de Jesús, pero usted va a cerrar sus ojitos y usted se las va a cantar al Señor de todo corazón, bendito el nombre del Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya. chau, bravo, chico. chau, bravo. chau, bravo, chico. chau, bravo, chico. Para adorarle, adorarle, adorarle a mi templo, yo me echaré en su blanco templo, para adorarle. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Adorarle, adorarle a mi templo, yo me echaré en su blanco templo, para adorarle. Adorarle, adorarle, adorarle a mi templo, yo me echaré en su blanco templo, para adorarle. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, con la cora de pie. Contigo vuelo y nacido, mi misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, 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 con toda el alma y corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!